Para servirle, no se preocupe, aquí estamos siempre para ayudarle y vuelva pronto. Recuerde siempre cuidar el cabello con los productos que se acaba de llevar. No, no se preocupe, si tiene preguntas, llámenos y vuelva. Claro, hasta luego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, mucho gusto, yo soy Alan y pues cuéntame que tienes una cita o algo así, ¿no? No te preocupes acá, pues, puedes hacer tu cita, pero si no, te asignamos alguno de los barberos que esté disponible. En este momento todos están ocupados y yo me acabo de desocupar, me darías el privilegio de poder cortar tu cabello. Claro, es un privilegio porque en esta peluquería nosotros queremos que nuestros clientes estén satisfechos con su servicio, especialmente que sepan que están acá para poder salir transformados no solo físicamente, sino también con una vibra diferente. Es la filosofía de nuestro negocio. Mi nombre, Alan, ¿cómo te llamas tú? Ah, qué, mucho gusto. Entonces, ¿vienes por corte y barba o solo corte? Solo corte. ¿Y qué pasa con la barba? ¿No te animas todavía? Bueno, pues, lo que puedo ver es que tienes bastante cabello y, pues, la barba la podemos dejar para más adelante si no te quieres. ¿Sí? Bien, está bien. Entonces, vamos a la silla que te voy a poner cómodo. Te puedo ofrecer algo de tomar antes de comenzar. ¿Sí? Ok, una aloe vera. Sí, también tenemos pepsicola, tenemos agua mineral, cerveza, tequila, vodka, lo que tú quieras. Bueno, perfecto. ¿Está bien? Pepsicola y después aloe vera. Bien, perfecto. Entonces, pasa que voy a acomodarte para que puedas sentirte cómodo. ¿Sí? Bien. Muy bien, perfecto. Ya que te he asentado, pues, déjame decirte que hoy vamos a hacer algo con tu corte bastante interesante. Voy a utilizar todas mis herramientas que tengo acá para poder hacer un corte bastante moderno. Si es lo que tú prefieres o cuéntame un poquito a qué te dedicas. Ah, muy bien. Muy bien, eres diseñador. Ah, perfecto. Bien, no hay problema. El corte de cabello debe ir de acuerdo a tu personalidad. Y de acuerdo también a los cambios que quieras hacer en tu vida. Es decir, a veces vienen clientes que quieren hacer un cambio de personalidad porque están asistiendo a algún seminario de motivación o algo así. Entonces, me quieren que les haga algo diferente. Entonces, por eso yo te voy sugiriendo y tú me vas diciendo. Perfecto, ¿sí? Muy bien. ¿Quisieras algo diferente tú también? Perfecto. Muy bien, muy bien. Pues, la verdad es que puedo ver, me permites, que tu cabello es bastante rizado. Pero, si tiene una forma bastante bien definida. Solamente vamos a hacer algunos retoques, si te parece bien. Y, pues, la barba, ¿no? Bien, no tocamos la barba, entonces. La verdad es que la mayoría de clientes ahora le gusta mucho el tema de corte y barba al mismo tiempo. Pero, bien, yo nada más te voy haciendo sugerencias para que tú te vayas sintiendo mejor. ¿Sí? Excelente. Te dejé tu bebida ahí en el mostrador. ¿Dónde están? A la par hay una mesita ahí para que puedas beber. Y, pues, ¿quieres ver la televisión? ¿No? No hay problema. Te voy a colocar una capa con cobertura para que, pues, no te llenes de pelo. Voy a ponerte, acercarme un poquito. ¿Sí? Eso es. Voy a ponerte esta capa para que no te llenes de pelos. Perfecto. Bien. Entonces, lo que voy a hacer es comenzar a mojarte tu cabello para que, pues, podamos comenzar. con el corte. Bien. Perfecto. Vamos a ir un poco para acá. ¿Sí? Eso es. Bien. Bien. Perfecto. Eso es. La verdad es que el cuidado del cabello necesita ser bastante delicado o algunas veces y con bastante precisión. Yo ya llevo más o menos unos 10 años cortando cabello y puedo decirte que, vea, estás en buenas manos. ¿Sí? Entonces, ¿qué te parece si de los lados vamos cortando un poquito con la máquina y de arriba un poco con tijeras? ¿Te parece? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Déjame mojar tus locuras. Eso es. Bien, quedaste. Te voy a proseguir a comenzar a hacerte algunos cortes con mis tijeras. Déjame buscarlas porque las tengo por acá. ¿Dónde están mis tijeras? Entonces, ¿qué les hice? Aquí está. Perfecto. Muy bien. Entonces, déjame peinarte un poco el cabello. Eso. Muy bien. El cabello es muy importante porque es la manera en que nos presentamos ante el mundo. Y la verdad es que la imagen es algo que tiene mucho que ver en el mundo empresarial ahora. Bien. Vamos entonces a cortar un poquito. Comencemos. Eso es. Muy bien. Tú solo relájate que yo voy a hacer todo el trabajo. Es muy importante que cortemos acá y acá. Y eso es. Está quedando bastante bien. ¿Y cuánta mía que te dedicas? Ah. Me habías dicho que eras diseñador, pero eres particular o... ¿Trabajas para alguna empresa? Ah, particular. Bien. Eso es bastante bueno. Pues yo he sido peluquero toda mi vida prácticamente. Y la verdad es que me gusta. Es mi pasión. Y si pudiera elegir hacer otra cosa. La verdad es que me gustaría, no sé, poder hacer algún videoblog o algo así. Eso. Muy bien. Excelente. Eso. Te vas viendo en el espejo, cómo vas quedando y me vas diciendo, sí, un poquito más, un poquito menos. Un poco más, claro. Voy con las tijeras. Eso. Muy bien. Y pues, la verdad que cuando a uno le gusta hacer lo que uno hace, las cosas salen bastante bien. Bueno, yo te puedo decir que voy a mojarte un poquito el pelo. Que es algo que me ha cambiado la vida y unos pelitos de masa y eso. Es algo que te llena y todo. La verdad. Y bueno. Hoy en día, está muy de moda tener el pelo de diferentes maneras. He visto tantos estilos diferentes. Pero sí. Cada persona tiene un estilo y pienso que tiene que ver mucho con la personalidad de esta persona. Sí. Se ve que eres alguien bastante tranquilo. Bueno. Eso. Sí. Como te vas sintiendo. Bien. Bien. Exacto. Qué bueno. Pues ahora lo que voy a hacer es pasarte la máquina por las orillas. Si te parece bien. Vamos a hacerte un corte aquí por las orillas bastante degradé. Y para eso pues voy a utilizar mi máquina. Voy a buscarla. Voy a pasar entonces la maquinita. Tú solo relájate. Y te voy a colocar unos tapones para que no te moleste el ruido nada más. Vamos ahora a pasar. Voy a hacer. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.